El busto del oculista andalusí Muhammad Al-Ghafeqi ha sido el primer monumento en ser restaurado y limpiado a través del programa Apadrina Monumento. Se trata de una iniciativa público-privada impulsada por la empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Sadeco, y la empresa privada Tierra Creativa. Hay dos objetivos fundamentalmente. El primero es rehabilitar y restaurar los monumentos, pero la segunda es muy importante, es reivindicar al personaje. Es decir, utilizamos las restauraciones para hacer actividades divulgativas en torno a ese personaje. Este proyecto promueve la rehabilitación y limpieza del patrimonio monumental de la ciudad a través de la colaboración de empresas y fundaciones privadas. Actualmente se está llevando a cabo la puesta a punto de la escultura de Averroes. Se está utilizando una técnica como el láser, una técnica pionera. Aquí en Córdoba se ha utilizado en alguna zona puntual del Puente Romano, en Al-Ghafeqi y ahora aquí en Averroes. A través de esta iniciativa y del patrocinio de un hospital privado especializado en oftalmología, el busto de Muhammad Al-Ghafeqi luce así de resplandeciente. Fue el primer oculista que hizo la primera guía de oftalmología, entonces queríamos darle un reconocimiento a la figura de este insignemédico oculista. Aparte también que nos pareció una magnífica idea por preservar los monumentos de Córdoba. Las próximas esculturas en ser apadrinadas y restauradas van a ser las del califa Omeya, Al-Aquén II y la del músico y compositor Martínez Rucker. Y volverá a ser posible por la unión de empresas e instituciones públicas y privadas comprometidas con la ciudad y su patrimonio. Gracias por ver el video.